Rafael González 10 de febrero de 2018 9 y 18 de la noche el Puebla de la Franja cayó 2 a 1 en su visita al León, con lo que siguen sin sumar de Ea 3 en patio ajeno. Lo anterior en encuentro correspondiente a la jornada 6 del torneo clausura 2018 de la Liga MX que tuvo como escenario el Estadio Nou Camp. Al minuto 2 se abrió el marcador. Un centro desde la banda derecha llegó al manchón penal, donde el argentino Mauro Boseli se anticipó a la marca de dos centrales para conectar con la cabeza el balón y vencer en la salida al guardameta Moisés Muñoz, 1 a 0. El gol le dio confianza a los guanajuatenses que sobrellevaron a unos imprecisos camoteros. Al minuto 17, un servicio largo desde la zaga permitió que Elías Hernández se escapara tras superar al defensor Anderson Santamaría para ingresar al área y chorrear su tiro por un costado. Tres minutos después se amplió el marcador, 2 a 0, tiro de esquina por la punta derecha a primer poste donde un defensor desvió con la cabeza. El balón llegó a segundo poste, donde el colombiano Andrés, el rifle Andrade remató con la testa para vencer a Muñoz, 2 a 0. Excelente salida del cancerbero local William Iarbao, frenó un contragolpe visitante. El balón lo conducía Cavallini, pero el arquero le robó la pelota justo entrando al área. Lo anterior al minuto 23, 4 minutos después, una vez más Cavallini llegó al área para mandar un centro que William cortó. La franja intentaba llegar, especialmente por las bandas, pero los defensivos verdes lograron imponerse para irse así al descanso. En el complemento, los poblanos ajustaron su planteamiento consiguiendo una mayor posesión del esférico y más variantes al frente. Tras insistir, al minuto 50 llegó el descuento, 2 a 1, Christian Tabor recibió un pase en profundidad que dominó para avanzar dentro del área y conectar con pierna derecha para mandar a mecer la red. Este fue la primera anotación que los camoteros lograron como visitantes en el actual torneo. Minuto 57, tiro de esquina para León que permitió un cabezazo de Boseli, que salió por arriba del arco de Puebla. Conforme transcurrieron los minutos, la presión por igualar los cartones provocaron que los dirigidos por Enrique Meza cayeran en imprecisiones pero no aminoraron las ganas de seguir insistiendo. Al adelantar filas, los poblanos abrieron espacios por lo que el duelo se tornó de ida y vuelta. Si bien al arranque de la segunda mitad los de la diagonal hilvaron jugadas al ataque basados en el buen manejo del balón, para el cierre ya no fueron finos al momento de tocar. Al minuto 82, el estadounidense Landon Donovan debutó en la Liga MX tras entrar en sustitución de Andrés Andrade. Al 88, un servicio largo por izquierda permitió que los visitantes abrieran al otro costado, donde Hugo Rodríguez arribó por velocidad para sacar un tiro que se fue muy arriba de la portería cuando tenía para controlar y avanzar. Amu Mauro Boseli y Andrés Andrade dieron forma al triunfo de los panzas verdes. Cristian Tabó descontó para los camoteros que pese a su insistencia, no pudieron sumar.